Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Perashat Hashabua. Primer shagur de este año, Mamash 5781, en este jueves 15 de octubre, ya ingresando en la plenitud del Erev Shabbat del 28 de Tishrei, en este Shabbat tan particular que será el último Shabbat de Tishrei, el Shabbat que hablemos de bendecir la llegada del mes de Mar Heshvan, de Shat Hashem, que será el próximo domingo y el próximo día lunes, dos días en este caso. Y hoy nuestro Shabbat de Perashat Hashabua ha cambiado su dinámica. Ya vamos a compartir este año, vamos a aprender el camino interpretativo de un comentarista bíblico. Y la verdad es que he decidido compartir las ideas realmente tan importantes que ha transmitido el seudónimo del Rabino Keli Yakar, que se lo llama así, y que no fue otro, sino que Rabí Shalomoi Efraim de Lundschitz, que vivió en Praga desde más o menos 1550 hasta 1619. Y por eso es una buena ocasión para que todos nosotros, y fundamentalmente ustedes, digo ustedes porque yo tuve la suerte de poder estudiarlo, es más, uno de mis trabajos finales en educación aquí en Israel fue, creo que era el último trabajo que hice para recibir ya el máster en educación, fue sobre la tarea educativa del Rabino Keli Yakar, sobre este autor que me pareció fascinante desde toda su perspectiva e idea. Nuestro Sheur lo quiero dedicar, con permiso de todos ustedes, a mi nieta mayor, Abigail Amadina O'Haná, que el 15 de octubre me condecoraba como abuelo por primera vez hace 17 años, nada más y nada menos. Entonces de una u otra manera sentimos una sensación muy especial hoy, cuando en el tiempo era poder llegar a Israel entonces para ver la fragilidad de su cuerpecito, y hoy toda una joven encaminada ya a terminar su escuela secundaria y a ingresar en el Sheirut Leumí, aquí en el servicio que hacen las jóvenes religiosas a favor de la sociedad israelí. Así que para ella, que entiende español, por supuesto, pero que no está participando, es este Sheur en tiempo de su nacimiento. Rabí Shilomu Efraim Ben Aarón Lundschitz fue rabino, por supuesto, y comentarista de la Sagrada Torá, y fue conocido, obviamente, no por su nombre, sino por su seudónimo, llamado Keliyakar. Keliyakar quiere decir un objeto preciado, un objeto, una vasija, Keliy, preciosa. El Keliyakar se desempeñó como Rab en Praga, sucediendo nada más y nada menos que el Maharal de Praga, el famoso Maharal de Praga, el famoso autor, se lo conoce por el Gólem, ¿verdad? Y fue rabino en Praga por 15 años, desde 1604 hasta que falleció el 21 de abril de 1619. Él nació en Lekshika, también conocida como Lundschitz, y estudió con Shilomu Luria en Lublin. No el Rab Luria de aquí, sino con el Rab Luria de Lublin. Y posteriormente se desempeñó como Roshi Yeshiva en la Yeshiva de Levov, Olemberg. Y como decíamos, en 1604 fue designado como Rab de Praga, cargo que ocupó hasta su muerte. En la introducción de su Keliyakar, relata el nombre de Shilomu, que el nombre Shilomu se agregó a su nombre durante una enfermedad potencialmente mortal, que era una práctica común en el judaísmo, ustedes saben, lo ale, ¿no? Cómo se agrega un nombre cuando la persona está enferma. Él era Efraim, venaron y le pusieron Shilomu Efraim. El Keliyakar, obviamente, es recordado más que nada por su obra, El Keliyakar, este libro. El Keliyakar, obviamente, aparece ya en el libro de Mishley, capítulo 20, versículo 15. Y que este libro apareció por primera vez en el Lublin, ¿no? Famosa historia de Lublin, ¿se acuerdan de Bachevis Singer, el mago de Lublin? Bueno, es fantástico. Yo siempre recomiendo leer esos libros de Bachevis, que son fantásticos. Este libro fue impreso en 1602. Y todavía se imprime también en muchas ediciones del Jumash. Y continúa, obviamente, publicándose, porque es muy popular. También, el Keliyakar compuso dos tefilot, dos tahanunim, en conmemoración de los pogróns de 1611, que azotaron Praga el día 2 de Adar, en el calendario judío. También allí hubo de eso. También escribió un libro muy importante, llamada Air Giborim, que comprende Petijot y Shearim, aperturas y puertas, y dos obras de homilías de Derashot sobre la Torah. Libro que se publicó en Basilea en 1580, a los 30 años de su vida. El O'lelote Efraim, que quiere decir las uvas de Efraim. Una referencia a un nombre bíblico que figura en el libro de Shofetim, que son cuatro volúmenes de Derashot, publicados en Lublin en 1590. Derashot son homilías rabínicas, enseñanzas rabínicas. El Amodeshesh, las columnas de mármol, que está haciendo alusión a otro versículo bíblico, Megilat Esther, son también Derashot, que pertenecen ya al final de su vida, en Praga 1617. Allí, obviamente, en Amodeshesh, la tarea del que di Acar, de este autor, fue ir en contra de todo lo que es la educación, que es pilpul, que es ir y venir, y venir, y venir, y venir, y venir, y enredarse y desenredarse. El pilpul este es el que estaba en contra, tanto el Maharal de Praga como el que di Acar. Bien, luego también aparece en Praga, en 1610, el Sifteidat, que también tiene que ver con la palabra del libro de Michley, que es una continuación del que di Acar en sentido y alcance. Nada más que el que di Acar, obviamente, fue su gran obra, obviamente, que se publicó en 1610. El Sifteidat fue en 1610. Luego también apareció el Orach Lechaim, un camino para la vida, que son derashot para Shabbat, perdón, para Shabbat Shubá y Shabbat Hagadol, para dos Shabbatot muy especiales del año, en el cual el Rav tenía que hablar precisamente en esos Shabbatot. Shabbat Shubá, que es hace poquito que lo vivimos, entre Rosh Hashanah y Yom HaKippurim, y el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat previo a Pesach. Y por último, el Rivebote Efraim, las miriadas de Efraim, como leímos en Besot Aperajá, Rivebote Efraim, que obviamente lo menciona en el Orachain, pero que no lo tenemos al alcance de nuestra lectura hoy en día. Muy bien, entonces los invitamos a participar, a recorrer, no tenemos textos en español, por supuesto, como para poder compartir con ustedes en este momento, pero sí tenemos la posibilidad de traducirlo en forma simultánea, y cosa que vamos a entender, o vamos a tratar de entender, a nuestro Keliakar. Por supuesto que la explicación de la Perajá es profusa, él no explica un tema, no es que habla de un tema y se expande, sino que cita un versículo, y de acuerdo al versículo va dando su opinión. Entonces, para que entiendan que no es un discurso, sino que es una explicación, línea a línea, de los Pesukim de la Perajá, y por eso vamos a hacer un paneo, vamos a tratar de ver algunos de los Pesukim, algunos de los temas que trae el Keliakar, como para poder empaparnos un poquitito de su enseñanza. Al comienzo dice Bereshit, En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. El Keliakar nos dice, el hecho de que haya empezado la Torah con la letra Bet, quiere decir Bereshit, es la letra Bet, y no empezó con la Ale, se supone que quería decirnos eso, es porque en todo el libro de Kohelet, ya él nos lleva a que relacionemos este comienzo con un libro que pertenece a los Ketubim, a los escritos últimos de nuestro Tanaj. Para que sepamos, obviamente, que aquí tenemos una unidad temática. Cuando uno estudia Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketubim, está estudiando eventualmente todo. No hay partes, es todo un compendio. Por lo tanto, dice, todo el libro de Kohelet, dice que el rey Shalomó está equiparando a la Torah con el sol. ¿Qué quiere decir? Es interesante, ¿no? Dice el sol. Ustedes saben cómo es el leitmotiv de Shalomó, ¿no? En su libro de Kohelet es grandioso. Porque el rey Shalomó dice, No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso se fue haciendo famoso. Ya la gente piensa que lo dijo otro autor, ¿no? Pero esto es Kohelet. Eran por los motivos por los cuales Kohelet fue discutido por los hajamín si habría que incluirlo en el texto bíblico o no. Pero, ¿qué significa el Shemesh? Dice, el que leía Kar, le fiche behol sefer Kohelet medamé Shalomó améle hatorá la Shemesh. Porque en todo el libro de Kohelet, el autor Shalomó, el rey Shalomó, equipara a la Torah con el sol. Qué interesante. Enkor hadash tajatashemesh. Debajo del sol parece ser que no hay nada nuevo. Pero por encima del sol, claro que sí. Porque allí es el origen de la Torah. La Torah no es un elemento temporal. Es atemporal. Y entonces dice el que leía Kar, el sol, eima alahaki yimbe shalosh boho. Dice, el sol tiene en su traslación en el cielo en tres direcciones, en tres puntos. Como la forma de la bet. Ustedes ven la bet, que son tres puntos. Nada más que, si voy para la derecha, para la izquierda, en este momento, hay una parte que queda abierta de la bet. ¿Sí? Si ustedes la escriben la bet, van a ver que la bet queda abierta hacia adelante, que es el zafón. Dice, entonces queda abierta, porque el sol también va en tres puntos cardinales. Va en sur, este y oeste. Así se maneja el sol. Pero no hacia el norte, eventualmente, queda siempre abierto, que es la posición del mediodía. Unet y Natá, alia de Moshe. Y la Torah fue entregada por medio de Moshe Rabbeinu, Shepanad, que Hamah. Y ya me dijo que el rostro de Moshe es como el sol. Todo esto me llevó a aprender que la Torah es como el sol, que fue entregada por una persona cuyo rostro es el sol, como dijeron los Fajamim, Penei Moshe, Kipenei Hamah. El rostro de Moshe es como el rostro del sol. Penei Yoshua, el rostro de Yoshua era como el rostro de la luna, para marcar la diferencia. Pero dice, tal vez, el sentido de que empezó con Bet, Sherefisha Yetzarará a Mitnaget de la Torah va mit Tzafón. Dice, porque seguramente, o posiblemente, el impulso del mal que se opone a la Torah es el que viene del Tzafón, viene del norte, Beuporetzgader a Torah, y es el que irrompe, irrompe el cerco de la Torah. Cita al profeta Yohel, Beeta Tzefoni Arjikne Alehem. Cita al profeta Yohel, diciendo, y al norteño habré de alejar de vosotros. Y también, el Zahab, Asher mit Tzafón, yaate, mitnaget en la Torah. Entonces, dice, también el oro que proviene del norte, también se opone en la Torah. Y por lo general, dice, cada uno se trata de escapar del otro. Y así dice, David Amélez en Sateilim 119, es bueno para mí haber percibido el sufrimiento para que pueda estudiar tu ley. Dice, ya, no es necesario seguir hablando de todo esto, pero también se puede decir algo más. Dice el libro de Mishlei, el libro de Proverbios, Jokhmot Bantabaita, las sabidurías, construyó su casa. Y por eso, comenzó la sabiduría de la Torah con Bet, Kihí Gveretabaita Krali, porque la Bet es la letra del Bait. Qué interesante. La letra Bet, si uno la escribe en su forma completa, ¿cómo la escribimos? Bet, Yud, Tav. Así leo Bet, así la pronuncio, como la Alef, digo Alef, Lamed, Fe, la Bet, es Bet, Yud, Tav. Entonces, ¿qué dice el querido Akar? Bet es la Gveretabaita Krali, es la Bait, es la casa, es el hogar. Tal vez construyó este mundo, no solamente para mostrarnos lo que representa el concepto de la Torah y la luz, sino fundamentalmente el concepto de que la Torah se transforma en la casa, en el Bait de la persona y es allí donde la persona habrá de encontrar eventualmente el verdadero tesoro de su existencia. Ahora bien, ese sería el primer perfil del queríaca. Como ven ustedes, trata de darnos semblanzas muy sencillas y fundamentalmente la tarea del comentarista está en que en tratar de llevarnos a nosotros por todo este tesoro que es el Tanaj. ¿Y a dónde nos llevó? Nos llevó al libro de Kohelet, que son los Ketuvim, la última parte. Nos llevó al profeta Yoel, poco conocido para la mayoría de nosotros, seguramente. Nos llevó al libro de Teilim, Ketuvim, al final del Tanaj y nos llevó al libro de Mishlei. ¿Qué significa todo esto? Significa que, bueno, yo trato de explicarles aquí a toda la querida gente de mi comunidad que tan importante por supuesto que es estudiar como lo estamos desarrollando en el Bet Midrash, el Daf Yomi, pero por supuesto que la Gemara es vital en cuanto al estudio, pero antes todo y por sobre todo también hay que saber Tanaj. Porque aquí es donde transcurre la sabiduría del pueblo de Israel. Y es por eso que los autores nos llevan siempre a un recorrido intenso sobre todo esto. Bien, Bereshit Barah Eloquim quiere darnos ahora una segunda semblanza. En el comienzo creó Dios. ¿A dónde pone ahora el acento el Keriyakar? Dice el Keriyakar en su lenguaje Era apropiado que la Sagrada Torah empiece mencionándonos el sobrenombre de Dios como Eloquim. Era muy apropiado decir en la Torah Bereshit Barah Eloquim. ¿Por qué? Hasta que nuestros sabios de bendita memoria citan la Gemara tuvieron que cambiar el texto oficial cuando le hicieron la traducción a Ptolomeo el rey Ptolomeo de Egipto que era de los reyes herederos del imperio de Alejandro Malmo. ¿Se acuerdan? Los Ptolomeos en el sur en Egipto los Seleucidas en el norte en Siria nosotros en la época de Hanukkah fuimos dominados por los Seleucidas. En la época de Ptolomeo que fueron los reyes Ptolomeos Talmay se pidió traducir la Sagrada Torah al griego. ¿Saben ustedes? La primera traducción de la Torah sagrada fue al griego. Por supuesto que no era del ánimo de los jajamines nunca. Toda traducción es traición. Traditare es traicionar. Quiere decir la traducción finalmente traiciona al texto. ¿Pero qué pasó? Talmay a Meler Ptolomeo juntó a 72 sabios otros dicen 70. Se les llamó la traducción de los 70 o la septuaginta. ¿Bien? Ustedes se dan cuenta que necesitamos recorrer el mundo de la historia también con el Cheli Yacar. Entonces dice él lo deja por sabido obviamente. Dice en la época que tradujeron la Torah para Talmay y a Meler tuvieron que cambiar. ¿Cómo cambiar? Claro a la hora que tuvieron que traducir Bereshit Bará Elohim pusieron Elohim Bará Bereshit ¿Qué quiere decir? Dios creó en el principio. Ustedes dicen ¿qué diferencia hay? Sustantiva diferencia. Porque si los griegos leerían Bereshit creó Elohim van a pensar que Bereshit era un Dios. Ese Bereshit que creó a Dios. Fuerte ¿no? Ahora en la Septuaginta invierten el orden y dicen Elohim Bará Bereshit. Dios creó al principio. Muy fuerte. Y dice el Cheli Yacar Y esto es lo que los Nefarshim los comentaristas aducieron una gran alabanza. ¿Por qué? Porque porque la presencia la existencia de Hashem bendito sea es imposible de percibir. Si no es a partir de sus caminos de sus acciones de la obra de sus manos que él creó ellas son las que habrán de testimoniar y van a decir y van a prestar testimonio fiel sobre su existencia. Y por lo tanto empezó diciendo al principio la Torah Bereshit Bará en el principio creó y después nos es sabido el nombre de Dios. Entonces digamos que puede haber también una objeción dice el Keria Kar dejaba Lele Meymar que tenía que haber dicho o escrito Bará Elohim Bereshit creó Dios en el principio porque todo lo que puede preceder el nombre de la justicia Elohim de Dios hay que darlo hay que hacerlo porque porque la existencia de Dios del nombre no depende del conocimiento de las cosas anteriores en la creación sino que eso dice Bereshit de acuerdo a lo que dicen la mayoría de los comentaristas ¿qué quiere decir el Keria Kar? El Keria Kar dice dos cosas importantes los sabios de la Septuaginta dijeron Elohim Bará Bereshit para que no haya errores como les dije porque yo como puedo saber a Dios no lo puedo saber porque yo no lo puedo percibir a él tal cual es pero si puedo ver de acuerdo a las obras de sus manos de acuerdo a sus acciones ellas son testimonio de su presencia de su acción entonces tenía que haber dicho Bará Elohim Bereshit no Bereshit Bará Elohim no en final sino por lo menos en segunda instancia ¿por qué? Kikol Mashiachol Leagdim Hashem Hadim Noten Leagdim dice todo lo que pueda anteceder al nombre de Dios se lo puede poner antes porque no hay Metziut Hashem dice no no depende la existencia de Dios del conocimiento de hechos anteriores o de cosas anteriores en la creación sobre lo cual dice la palabra Bereshit de acuerdo a la mayoría de los comentaristas quiere decir yo no necesito saber que Bereshit Bará Elohim no necesito saber que hay un principio necesito saber que existe una existencia primera mayor que es la que le da sentido a toda existencia de este mundo entonces dice Beot dice Masaul y ahora el Keriakar nos lleva a estudiar a otro comentarista bíblico y esta es la gran tarea del Keriakar como la de muchos otros basarse en la explicación que le precede y habla del Bahala Akedah Rabitzhak Arama un sabio español también anterior a él en 200 años 300 casi y dice el Perush que trae Rabitzhak Arama sobre el Midrash sobre Bereshit Rabba sobre el Midrash que habla de Bereshit Haomer ve'an no teha tarbeni dice y tu experiencia tu acción tu llamado a a a a a mí se habrá de incrementar dice lo siguiente Melech Masar Badam un rey de carne y hueso menciona su nombre primero y después sus acciones quiere decir habla yo Fernando etcétera decreto o hice tal y tal y tal cosa así dice Rabitzhak Arama el rey de carne y hueso primero se antepone él y después dice sus acciones a Barakadosh Baruch Hu pero el santo bendito él del momento que mencionó sus acciones entonces después menciona su nombre interesante Bereshit Bará Eloquim en el comienzo creo habla de toda la creación del mundo de la creación Beyeshleit Bonen dice y aquí tenemos que ver el sentido del versículo de Teirí que en realidad tengo que leerlo de Anvateha Tarbeli ¿qué quiere decir Anvateha? Anvetanuto ¿qué significa este concepto de Anab? Anab es humilde humilde recatado aquella persona modesta Anretanut implica una cualidad del ser humano por cualquier debería hacerse manifiesto obviamente cuando es una persona recatada y humilde hay que tratar de entender dice el Kirillakar en este segundo aspecto ¿qué es esa humildad? Humau zeshe amar Tarbeni Anvateha Tarbeni ¿y por qué el libro de Teirí dice David dice tu humildad se incrementará? ¿qué quiere decir que la humildad de Dios me multiplica a mí? ¿en qué? me engrandece y me multiplica a mí como ser humano y entonces aparece el autor y dice y lo que yo creo lo que yo considero mi pensamiento es que Rashid Rashid que cita este este Midrash Rashid el comentarista bíblico quiso corregir con esto lo que dijo al principio de su explicación dice este texto de la Torah no quiere sino buscar ser interpretado ¿qué quiere decir Bereshit para Rashid? Bishvil a Torah de Israel que me creó Rashid o sea Bereshit es B Bishvil por causa de Israel y la Torah tanto Israel como la Torah se llaman también con el nombre de Rashid así así dice así dice el Midrash porque Israel se llaman Kodesh Israel Hashem Rashid Febuato Israel son un pueblo de santidad para Hashem el principio Rashid de su cosecha y después dice David Amelech en su libro de Tehilim Hashem Canani Rashid Perko Dios me ha concedido el principio de su camino ¿cuál es el principio del camino de Dios? Natural entonces dice el querido Akar yo creo que esta explicación de que la humildad de Dios viene a engrandecerme a mí viene a corregir un poquitito lo que dijo Rashid con respecto a la palabra Bereshit en su explicación que Bereshit se refiere ante todo a quien a Israel y a la Torah que se fueron llamados Rashid él por supuesto pone Jule se entiende que él está enseñando a una comunidad y a un lector no yo ni ustedes ni ustedes ni yo perdón sino a los lectores de su época que se saben todo entonces él ya da por entendido que el lector ya sabe el Midrash que ya sabe lo que puso Rashid esa es la por eso como tenemos que entender al Parchan ¿me entienden ustedes? si no uno ya entra aquí y se aburre y dice no entiendo nada pero de a poquito es como uno va construyendo su mundo y yo lo que quiero con mi mayor aspiración como docente como Moré es que sepamos apreciar el ritmo de ese sabio que obviamente pone fórmulas en la pizarra y si me siento frente a una clase de física de Albert Einstein seguramente no entendería nada pero si aprendería las llaves de su aprendizaje seguramente voy a poder entender algo más de la relatividad de él y lo mismo es aquí entonces dijo Israel y la Torah se llamaron Rashid quiero decir que como es imposible conocer la existencia del santo bendito él si no por medio de la Torah y de Israel o sea que Rashid explicó lo que explicó porque si yo quiero entender la existencia de Dios la tengo que entender a partir de la Torah y de Israel ve Rashid al quien ni creó Rashid y por eso ambos la Torah y Israel se llaman Rashid principio Rashid es principio porque los dos son un principio un Akdamah la Boa le Adab porque ambos tanto la Torah como Israel serán el prólogo a partir del cual yo podré alcanzar la conciencia de la existencia de Hashem y Baraj porque la Torah sagrada habrá de anunciar la Emunata Hidush de el Otoit Baraj quiere decir la fe renovada en la divinidad de Dios la Sagrada Torah me viene a hablar de que existe un creador y hay un Dios e Israel el pueblo judío también él habrá de venir a publicitar la existencia de Hashem y Baraj a partir de que a partir de esa Kabbalah de esa tradición oral eso es Kabbalah para que me entiendan tradición oral Torah y esa tradición oral que recibieron hombre de la boca de hombre hasta Adama Rishon hasta el primer ser humano nosotros hoy Kabbalah de hombre a hombre de persona a persona hasta Adama Rishon Adama Rishon que vio al mundo destruirse y construirse que Adama fue un testigo fiel de Jidusha Olam en la renovación de ese mundo Asheru Mofet que no habla sino de un portento de una maravilla al Mejadehó sobre aquel que lo renueva cada mañana decimos en la tefilá Recuerdan cada mañana antes de decir el Shema nosotros decimos que Hashem renueva cada mañana con su bondad la obra de la creación y se extendió o se diseminó esta Kabbalah esta tradición esta transmisión no confundamos las palabras Bezer Abraham Yitzhak de Israel y después esa Kabbalah esa transmisión que venía de Adama Rishon y llega hasta él se canalizó después por la transmisión de Abraham de Yitzhak y de Israel y aquí entonces vemos como esa humildad Ambetanuto Tarbeni me ha hecho crecer me ha hecho multiplicar allí es la pregunta que responde a través de Rabi Yitzhak Arama pero por supuesto que el Kiliyakar tiene un manantial de conocimientos yo espero que ser lo más explícito posible estoy tratando de abrir para ustedes el mundo de un Parsham de un comentarista que es realmente impactante muy 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 profundo y fundamentalmente que me permite lograr a través del camino asociativo el poder llegar a comprender mucho de lo que la Sagrada Torah me está pidiendo y también así como habló de Bereshit Baray Elokin acerca del Rey del por qué cambiaron la traducción de la Septuaginta y ahora mencionó a Rabitz HaKarama el Ba'la que da dice hay un tercer camino dice pero este tercer camino no todas las personas pueden verdaderamente comprenderlo que es presten atención poder concebir conocer la existencia de Dios bendito sea atención a través de la investigación del inquirir y el conocimiento de todos los seres existentes que están en los tres universos y este es su orden nos va a decir cuáles son esos tres universos al principio debe el investigador tratar de comprender observar la esencia de los creados de los existentes en el mundo inferior porque esta es la Hakira esta es la investigación más simple que hay en el universo ver lo que me rodea quiere decir el que leí acá y después de que yo pueda tomar conocimiento de Mautam su esencia de todo lo que me rodea también trataré de alcanzar la esencia de todos los creados en el mundo en Tzai en el universo en Tzai en el mundo intermedio y de aquí habrá de ascender como por una escalera ishtal shelut a madregot quiere decir por un ascenso donde se van encadenando esos escalones para poder tomar conciencia de la esencia del mundo superior y de allí desde ese lugar a partir de allí tomará entonces una conciencia singular para poder ascender y percibir que hay un Dios que está allí montado sobre todos esos mundos cuyo orden está establecido de acuerdo a esta forma como la visión que vio Yaacov Abino como la visión que vio Yaacov Abino nuestro sagrado patriarca Yaacov de Arba Shleibut Azulam en los cuatro niveles de su escalera wow ese Zulam esa escalera se acuerdan del sueño de Yaacov verdad Zulam dice la Torah Mutsav Arza estaba afirmado en la tierra eso que significa la percepción del mundo que me rodea el mundo más bajo Berrosho Magia Shamaima el cabezal llegaba a los cielos ese es el mundo intermedio o la matijón y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban ese es el mundo superior el mundo de León y después que dice el Zulam Beiné Hashem Mitzav Alam y aquí que Dios estaba allí arriba entonces allí Yaacov en ese sueño pudo percibir toda con completitud la existencia de Dios Mitzihut Hashem y Tvaraj me suena impactante lo que trae el quería acá porque me lleva a mí a entender ese Halom Yaacov que no es un sueño común es un sueño que se traslada entre lo que es su mundo inmediato a su mundo más el mundo proximal al mundo distal ustedes se dan cuenta y es algo fantástico porque en última instancia dice bueno primero ven aquí después ver el mundo intermedio luego el mundo superior y por encima de todo Yine Hashem Mitzav poder percibir que hay un Dios creador que está por encima de todo sin embargo dice el Keliakar Derech Hakirá Yo este camino de investigación de inquirir no son muchos los que puedan realmente cobrar sabiduría para poder llegar al secreto último de la existencia del creador Sod Eloka Sod Eloa el secreto de Dios ¿Por qué? Porque el ser humano es Adán es un ser humano o ver porque todos somos seres humanos que pasamos por este mundo oscuro material y por lo tanto no todo el mundo va a llegar a tener esa percepción como la tuvo Yaacov al quien por lo tanto dice el Keliakar Daila Adán sería suficiente para la persona Dice que por lo menos pueda percibir la existencia de Dios desde la perspectiva de la Kambalá quiere decir desde la perspectiva de la Torah que es Kambalá Kambalá es lo que tú recibiste de tu papá y tu papá de tu abuelo y tu abuelo de tu bisabuelo o lo que está recibiendo tu hijo y lo que recibe tu nieto y tu bisnieto eso es Kambalá la Kambalá en sí esto que nosotros tanto nos ufanamos o nos afanamos por saber no es la cosa que más sobre Torah Shvelte entonces dice gran parte de la tarea cuando la persona puede estar limitada por toda la materialidad con la cual nos vemos envueltos es poder realmente alcanzar la existencia de Dios la idea del conocimiento de la existencia de Dios por la Kambalá y por eso dijeron nuestros sabios cita la Gemara de Julín era por supuesto un gran Talmudista aunque era muy lineal en su explicación del Talmud la Gemara de Julín 91a dice Dice aquí la terrenalidad los hombres terrenales mencionan su nombre bendito sea después de dos palabras Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Ejad nosotros recordamos el nombre de Dios después de dos palabras Shema Israel escuche Israel y después decimos el nombre de Dios pero los Ailionim los mundos superiores Einam Mas Kirim Hashem no mencionan el nombre de Dios sino después de tres palabras como dice el profeta Yeshaya en la Kedusha tenemos un mérito para la Gemara nosotros mencionamos el nombre de Hashem después de dos palabras los Elyonim los mundos superiores los ángeles ministeriales lo mencionan después de tres ¿por qué? le fiche a Elyonim koach sichlamzach benaki por eso que los Elyonim los mundos superiores su fuerza intelectiva es pura y limpia benakellaem y es fácil para ellos detenerse en la esencia de haqirat shloshah o lamot de poder inquirir los tres mundos y por eso no pueden mencionar el nombre de Dios sino después de tres Kedushot Kadosh 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 Hashem Dehainu quiere decir Sheyazkilu Tejilat Bemahut Kolim Tzai Mata esos seres superiores primero tienen que inquirir reconocer investigar los tres mundos quiere decir la existencia de todos los seres terrenales y que aprendan y que comprendan el lugar de su origen y a partir de allí los santificarán a él bendito sea aquí abajo y allí entonces los seres celestiales van a subir van a ascender para entender la esencia de aquellos que se encuentran en el mundo intermedio y lo van a santificar a él bendito sea para que sea rey también sobre ellos y de allí habrán de ascender para comprender también la esencia de ellos mismos y de allí habrán de percibir su nombre bendito sea y por eso mencionan su nombre no lo mencionan hasta que lo consagren al principio en los tres mundos fantástica idea del que leía acá ¿verdad? pero nosotros los takhtonim los seres humanos cuya sabiduría cuya inteligencia no es tan limpia tan pura y no cada uno de nosotros y no cada ser humano puede la amod al jaquirazo puede verdaderamente detenerse y puede inquirir en esta investigación porque es muy profunda entonces suficiente para ellos que puedan venir a tomar conciencia de la existencia de Dios después de dos palabras Shema Israel porque el Shema es porque el Shema quiere decir escuchar comprender las palabras de esta Torah esta Sagrada Torah que viene a decirnos en el momento de la creación la existencia de un Dios bendito sea Israel quiere decir la transmisión que se ha sido extendiendo en Israel desde Adama Rishon desde el primer ser humano hasta Abraham y ese Abraham que se dedicaba a publicar a proclamar a anunciar la existencia de un Dios bendito sea como expresó y explicó Rashid sobre el versículo como el versículo de Bereshit vamos a verlo más adelante dice el que leía Abraham Abraham habla a Dios y dice Dios Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y a partir de él de Abraham se empezó a difundir la divinidad de Dios bendito sea en toda la descendencia de Israel de Yehuda como dice el libro de Tehilim 76 No da bi Yehuda Elohim de Israel de Adolshem maravilloso cada explicación tiene un paso No da bi Yehuda es sabido en Yehuda Elohim de Israel el Dios en Israel de Adolshem grande su nombre Tehilim 76 2 por eso fue dicho dice el Kirillakar Bereshit Barah por eso fue dicho primero en el principio creo y después Elohim y después Dios Remes Shelosh Tam vienen a hablar de tres que Bereshit Bereshit es Israel y la Torah que fueron llamados Reshit como explica Rashid y por medio de la creación Nodá Elohim por medio de la Briah fue dado a saberse Dios y este es el camino de la Anabá de la humildad ¿cuál es el camino de la humildad? que antepuso en una alegoría en una incinación el nombre de Israel a su nombre bendito sea Bereshit Bishbil Israel esa es la Anabá de Dios grandioso nos puso a nosotros delante y esto quiero que sepas dice el querida Kar esto es la gloria la dignidad y la grandeza para Israel y por eso dice y tu humildad me ha hecho crecer y multiplicar Bishomrim cierra el querida Kar su comentario hay quienes sostienen que esta Anabá que esta humildad es lo que el todopoderoso se ocupó en un principio de las necesidades de su mundo Bajar Kar y después solo después Pirzen Shemú Ilvaraj solo después dio a publicar su nombre que maravilloso bueno si les cuento que hemos leído una hoja de los Perushim del que de Iacar es mucho pero bueno los contenidos son inmensos y obviamente esto es para demostrarnos un camino apetitivo como dice el Rambam para poder estudiar el comentarista bueno seguramente yo he decidido comenzar por el principio para hacer un poquitito para sostener una lit y por lo tanto espero que tengamos muchos años para estudiar el que de Iacar nos espera el próximo encuentro de Zerat Hashem la Perashah de Noaj pero por lo menos hemos aprendido muchas cosas y muy trascendentes a partir de lo que representan nada más las tres primeras palabras de toda la Torah de Reshit Bará y Luquim y que esto no sea obviamente de un aliciente para poder encontrarnos en el estudio de la Sagrada Torah la importancia de recitar la Kedushah sí bueno la Kedushah obviamente es nosotros decimos en la Kedushah Naggishah Bena Aritzah Kenoam Siach Sot Sarfei Kodesh sí te habremos de santificar y te habremos de ponderar Kenoam Siach Sot Sarfei Kodesh como lo bello lo dulce Kenoam Siach diálogo Sarfei Kodesh de los ángeles ministeriales Sarfei Kodesh son los ángeles ministeriales entonces nosotros no aspiramos a eso sino que simplemente acá decimos Shema Israel porque es lo que tenemos al lado el mundo inmediato y el mundo intermedio después tenemos que momento de trascender a través de la Kedushah en la Kedushah sí llegamos a estar en contacto ya con ese mundo superior Kadosh 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 y eso está muy bien lo que enseña la teoría Kar que todo tiene que ser progresivo y que todo tiene que ser obviamente en un nivel de poder llevar nuestra realidad en forma lenta no crecer nosotros no necesitamos ninguna nave espacial para poder alcanzar las esferas superiores lo que necesitamos es una buena intención una buena concentración y por sobre todas las cosas la capacidad de poder estudiar utilizar nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad emocional para poder juntos obviamente mirar esa escalera que soñó Jacob y que también nosotros lo soñamos una escalera que está apoyada en la tierra y su cabezal llega a los cielos así es como podemos llorar a nuestro creador y así esperemos que lo logremos ¿no? muy bien bueno gracias por estar con nosotros no más gracias a ustedes espero que les dimos una porción muy pequeña del que lia Kar no vayan a comprender que pero ese es el que lia Kar así es todas sus explicaciones y cada una con una tendencia cada vez más poderosa por supuesto necesitaríamos toda la semana para estudiar el que lia Kar y terminar toda la pereza de Bereshit pero bueno llegará el tiempo en el cual podamos estudiar todas las semanas también ¿no es cierto? así que Bézalat Hashem bueno Shabbat Shalom Ume Vorach muchas gracias por estar con nosotros y Bézalat Hashem bienvenidos vamos a estudiar que lia Kar si les gustó bueno bienvenidos y si no voy a hacer todo lo posible para que les guste hasta la próxima semana si Dios quiere Shabbat Shalom Ume Vorach Shabbat Shalom